¡Suscríbete! ¡Hola pequeños Spies! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spiderculé. Bueno, Sandro Rosé, sabéis que está por presentarse posiblemente a las elecciones de la ciudad de Barcelona y como tal, pues ahora está haciendo un turmalet de entrevistas en los medios. Ayer estaba en Cataluña Radio, hoy ha salido una entrevista en el diario El Periódico de Cataluña, que es uno de los principales periódicos de Cataluña y de España, junto con La Vanguardia, El País, No sé, Cinco Días, El Mundo. Hay varios periódicos. Bueno, este es de la segunda capa por debajo del país y no sé si La Vanguardia, ahora no sé si en otras partes de España hay otros más importantes. Pero bueno, es un periódico importante, no es un periódico chiquito. Bueno, ha hecho una entrevista y nuevamente, evidentemente, le vuelven a preguntar por su etapa como presidente del Barça. Y bueno, es que volvemos a estos personajes que... ¿Qué queréis que os diga? Se miden la polla, les mide 13 centímetros y se creen que mide 17. No es que te engañen, no es que te quieran engañar, es que ellos tienen una visión de sí mismos mucho más importante que la que verdaderamente tienen. Y encima entran en unas contradicciones que vais a flipar. Si esto, lo que os voy a leer ahora, no os hace flipar, entonces es que habéis tomado tanta droga en vuestra vida que ya no flipáis absolutamente con nada. Los que no hemos tomado drogas, con estas cosas realmente flipamos. Yo por eso no necesito drogas, porque enseguida flipo con ciertos individuos sus declaraciones y las cosas que pasan en el mundo. No necesito más caña flipante, porque si se me da más caña flipante, no puedo vivir. O sea, yo ya tengo... Con lo que veo a mi alrededor, yo ya flipo tanto que me considero un drogadicto simplemente visual y de oídos. Yo salgo a la calle y leo las noticias y ya flipo tanto que digo sí, como para meterme algún tipo de droga. O sea, entonces ya me descalabro. Bueno, señores, vamos a ver lo que ha dicho Sandro Roséi, porque nuevamente para mí es un caballero que, lo que digo, se mide la polla, le mide 7 centímetros y él ve con sus ojos el B 22 centímetros y dices, amigo, bueno, el B 22. Estamos en la era de la autopercepción y oye, si la percepción que es, es la que es, te lo tienes que tragar. Y nadie acaba de entender muy bien ciertas cosas porque es que somos una sociedad que nos estamos comiendo mierda. Os lo digo en serio. Ayer, aquello del Jordi Wild, no sé si os habéis enterado y supongo que sabéis quién es Jordi Wild, que es un youtuber que tiene un programa que se llama Jordi Wild o Wild Project, no, no se llama Jordi Wild, The Wild Project, que dijo que la sociedad es débil, que se está haciendo una sociedad débil. No explico por qué, hay teorías por ahí de por qué la sociedad se está volviendo débil. No es tampoco un plan maligno, es un plan bastante lógico de por qué se está produciendo esta debilidad. Otra cosa es que al verla no estemos tomando medidas sabiendo que se está produciendo, pero bueno, esto es otro tema, no es muy fácil la solución al respecto de la debilidad en Occidente, pero curiosamente la gente, la gente le cancela y es irónico que te cancelan porque como no te gusta lo que oyes, justo, o sea, es Jordi, yo sé que estarás pasándolo mal seguramente por el intento de cancelación en redes sociales, pero es que te están demostrando tu punto. Oyen una cosa que no les gusta y hacen como que no existe, quieren anular a la persona que ha dicho algo que no les gusta, en lugar de intentar rebatirlo, en lugar de empatizar y entenderlo, ¿qué me está queriendo decir? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Por qué está pasando esto? ¿No está pasando? No, te cancelan. O sea, es tan irónico, es tan humorístico que te quieran cancelar porque no les gusta lo que es. Es una demostración tan flagrante de tu punto o del punto de todos aquellos que defendemos que efectivamente hay una pequeña parte de la sociedad que se está debilitando porque no quiere razonar, porque no quiere pensar, porque es difícil, porque en el mundo, la existencia, vivir es difícil, señores, es una de las cosas más difíciles, es una de las tareas más titánicas que hay, mantenerse vivo, que ya lo damos por hecho, pero ahora mismo que yo estoy hablando hay gente muriendo por todos lados en el planeta, también hay gente naciendo, pero hay gente muriendo a las puertas de la muerte en estos momentos a mansalva, en hospitales, fuera de hospitales, en la calle, por todos lados, hay gente a punto de palmarla ahora mismo. La vida, señores, es difícil, es difícil. Quien nos diga lo contrario miente, la vida es difícil. Hay un grupo de personas que hemos nacido en países donde hemos conseguido que sea relativamente fácil, pero la vida sigue siendo una jodienda que no está exenta de mil millones de mierdas, que algunas son absolutas y otras relativas, pero que hacen todas daño en muchos casos. Entonces, claro, sí, si no enseñamos a la gente a lidiar con ciertos temas como la frustración, a esta dificultad, cuando se encuentren esta generación de 20, 18, 17, 22 años, esta gente joven, cuando lleguen a la edad chunga, cuando te hacen la inspección de hacienda, cuando te empiezan las enfermedades, cuando tienes las primeras rupturas, cuando tienes los primeros desengaños amorosos, desengaños laborales, no consigues lo que... Señores, prepararos, prepararos, porque vuestro problema no es Jordi Wilde. Vuestro problema es justamente que lo queráis cancelar, que estáis demostrando el punto. ¿Por qué digo todo esto? Porque es que no estamos pensando. Porque es que viene gente que nos da una explicación superficial, leve, y como nos sirve. Porque, ¡ay, qué fácil la entiendo! ¡Oh, qué alegría! Ya la compro, ya me la meto en el bolsillo y la hago como una verdad absoluta. Y dices, no, tíos, las cosas son más chungas, son más complejas. Los análisis de las cosas suelen ser multivariable. Una cosa no... Un equipo de fútbol no tiene solo un problema, el entrenador. Un equipo de fútbol no tiene solo un problema, el físico. No, un equipo de fútbol tiene diferentes presiones para rendir, diferentes elementos que le hacen rendir. No compréis argumentos univariables. No lo hagáis. Es más difícil entender los multivariables, evidentemente. ¿Que te pueden dejar con la sensación de que no hay una respuesta clara? ¡Evidentemente! Pero que no hay una respuesta clara no significa que uno no tenga que ir por la ruta de intentar explicar las cosas de la forma compleja, de la forma que realmente te va a dar la explicación real. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vais a ver lo que dice el señor Rossell. ¿Qué pasa? Que como todo este lenguaje simplista, simplificado, está calando en la sociedad porque la gente cada vez tiene más contenido y quiere ver mucho contenido y no presta atención a la calidad, sino que lo único que le interesa es la cantidad y que sea rapidito y que me estimule ciertas áreas del cerebro a toda pastilla, pues de repente nos encontramos. Claro que luego no esperéis que nuestros políticos o nuestra gente de relevancia no empiece a tirar mensajes simplistas porque aquel que no nos tira simplistas se acaba cancelando. Se acaba cancelando. Y seamos realistas, ¿quién quiere ser cancelado? Nadie quiere ser cancelado. Nadie. Y esto hay que pararlo antes. O sea, hay que empezar a defender en este tema a un Jordi Wilde o a quien sea antes de que todos caigamos víctimas de la cancelación porque acabaremos todos cayendo víctimas de la cancelación. Y esto no puede ser. Bueno, vamos a hablar de Sandro Orsay que me dio un poco de madre, pero espero que como a algunos sé que no os gustará todo este rollo, a otros os gustará. Por lo tanto, bueno, pues al final yo hago un poco lo que tengo que hacer dentro de la honestidad que siempre os prometí que iba a intentar tener este canal. La honestidad medida como yo interpreto la honestidad, claro, evidentemente. Bueno, vamos a... Que me preguntarás, ¿y cómo la interpretas tú, Spider? Bueno, tío, ya basta, basta, basta. Vamos a empezar con el vídeo. Bueno, Sandro Orsay ha dado la entrevista y uno de los temas fundamentales de la entrevista era si es verdad que Guardiola se fue por culpa de la junta directiva de Sandro Orsay. Y dice que no, que no fue culpa. Y fijaros, ¿eh? Dice, no es verdad. Ha respondido a esta pregunta. Dice, lo han explicado por activa y por pasiva tanto Guardiola como los jugadores. Pep se fue por una discusión con los futbolistas, por un problema que había en el vestuario. Mi squad... Bueno, entonces, esto es lo que dice... Que Guardiola y los jugadores lo han explicado por activa y por pasiva. Esto es falso. Esto es falso. Esto es simplificar lo que ha dicho Guardiola y simplificar lo que han dicho los jugadores. Los jugadores lo que han dicho es que Guardiola era un entrenador muy controlador. Muy controlador. Muchos jugadores, de los mismos que han dicho que era muy controlador, cuando les preguntan ¿Cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido en tu carrera? Casi todos ponen a Guardiola al número uno. Algunos dicen Guardiola a Luis Enrique. Porque justo los más controladores, los más freaks, los que están más encima, los que más te riñen, los que más te empujan a ser mejor. Porque los jugadores cuando están metidos se dan cuenta de que es una putada, pero también se dan cuenta que esto les ha ayudado a ser mejores y a ganar títulos. Y le reconocen a Guardiola esta labor. Le reconocen a Guardiola la capacidad de competir. Por eso, sí, es verdad, muchos de ellos estaban un poco hasta los cojones de Guardiola porque era tocacojones, igual que lo estuvieron de Luis Enrique. Pero también le reconocen que era un muy buen entrenador y que era mejor. Si los jugadores, si los jugadores tienen un problema con el entrenador y la Junta Directiva permite que los jugadores consigan que el entrenador se vaya, aquí el problema no es la discusión entre jugadores y entrenador. Es el presidente que no hace la limpia en el vestuario para que eso no suceda. Por lo tanto, la culpa, señor Rossell, es suya. Es suya por dejación de funciones. Entonces, no venga ahora a vender la moto de que no es verdad. Nuevamente estamos viendo el hecho y no lo que provoca el hecho. Es como, no, no es verdad. Usted tose porque tiene el COVID. Ya, pero ¿por qué tengo el COVID? Ah, no, sí, porque estuvo sin mascarilla en un sitio muy concurrido con mucha gente. Ah, entonces el problema no es mi tos, no es culpa del COVID per se. Mi culpa es culpa de que yo, sabiendo que había COVID, me metí en un sitio con 20.000 personas sin mascarilla. Ese es el problema que hubo. Ah, no, no. Pero no le vamos a echar la culpa a tu ineptitud a la hora de tomar una decisión. Le voy a echar la culpa a un virus que me ha entrado por la nariz y que yo no he podido hacer nada. Señor Rossell, su responsabilidad como presidente del Barça era, si tenía el mejor entrenador posible para el Barça, lo que tenía que hacer era conseguir que ese entrenador se quedara. Y si ese entrenador a usted le pidió que ciertos jugadores se fueran y usted no hizo la limpieza apropiada, la culpa no es de Guardiola ni de los futbolistas, ni de esa discusión, que esa discusión solo era un síntoma, no la enfermedad. Y si había una enfermedad en ese vestuario, el que es responsable de quitar esa enfermedad es el entrenador con el apoyo del presidente, porque el entrenador no puede despedir a jugadores. El entrenador puede hacer que no jueguen, el entrenador puede tomar ciertas decisiones y puede recomendarle a la junta directiva oye, piqué este y el otro fuera. Ahora, si la junta directiva le ve al entrenador y le dice oiga, tengo un problema con, tengo una discusión con los jugadores, ¿me podéis sacar a estos dos o tres que me están reventando todo? Y el entrenador te dice no, es que estos son muy buenos, venden camisetas, no sé, esto es lo que Rossell no explica, esto es lo que Rossell no quiere contar. Entonces simplifica, no, es que tuvieron unas discusiones y entonces Guardiola muy enfadadito se fue. Hombre, no, está poniendo a Guardiola como si fuera retrasado mental, como si fuera un nini de cristal que está ahí todo apesadumbrado, un tío que ha entrenado a jugadores en el Bayern y ahora en el Manchester City y en el Barça. ¿Me estás diciendo que Guardiola en el Manchester City no tiene el friquismo de control que tenía en el Barça o en el Bayern de Múnich? Y mira dónde está, ¿lo están echando del Manchester City? No, ¿por qué? Porque la gente del Manchester City cuando Guardiola tiene un problema con alguien se lo cepillan y punto. No hay problema, que Gabriel Jesús se pone tonto, fuera, que el otro se pone tonto, fuera, no pasa nada, lo vendemos en el momento adecuado y se acabó. No pasa nada. Ahora, el importante aquí es Guardiola. Bueno, señor Rossell, el importante en ese vestuario era Guardiola y Guardiola se tenía que haber quedado en el Barça. Y usted no hizo nada, o sea, usted permitió que una discusión jerárquica entre el entrenador y algunos elementos del vestuario provocara la marcha del activo más importante o uno de los activos más importantes que tenía el Barça en ese momento que era el señor Josep Guardiola. Ahora, es muy fácil como presidente, no, yo no tuve nada que ver, yo no, yo no. Es como decir, no, yo no le quité la insignia de oro y brillantes a Cruyff, Cruyff vino y la entregó. Ah, no, claro, es que cuando decimos que usted se la quitó no estamos diciendo que usted entró con un pasamontañas en casa de Johan Cruyff y se la robó a punta de pistola, no, estamos diciendo que usted hizo la maniobra para pedirle a los socios oiga, quiere que le quitemos esto al señor Cruyff y Cruyff dijo oye, no montes el circo, ya voy y te la doy, no me toque los cojones, si vas a crear de esto un problema en el entorno blaugrana no te preocupes, no lo crees, yo voy y te entrego la insignia. Ah, no, pero yo, es mentira que yo le quitara la insignia de presidente honorífico a Johan Cruyff, él fue y la entregó. Hombre, amigo, o sea, que nos tomas por tontos, sí, seguramente, seguramente, es la única conclusión que tengo y luego, cuidado, cuidado a lo siguiente, dice, mis cuatro años en el Barça son los mejores de la historia del club, dice, en títulos en las secciones, en dineros ganados, en patrimonio creado, en función social, en la fundación, son los mejores, son datos y dice, puedes decir, Rosé me cae fatal, no puedo soportarlo, pero los datos objetivos de mi gestión están publicados y se auditados en la página web oficial del Barça, nunca me he defendido, pero las cifras son las que son, esperar, esperar, de su mandato, son las que son, de 2010 a 2020, incluida la pandemia, se dieron los mejores años de la historia del club, un tío, vamos a empezar por esta parte del final, un tío que se fue del Barça, si no recuerdo mal, en 2014, 2013-2014, ¿vale?, que se va del Barça y le pasa el listón o le pasa el mando a Bartomeu y Bartomeu en 2015 gana las elecciones después del triplete, ayer, él dijo que esto no era Bartorosellista, que esto era una época, Bartomeu y una época, Rossell, ¿vale?, pero él ahora los datos de su gestión los tira de 2010 a 2020, entonces está atribuyendo años, años de Bartomeu, cuidado, atención a la argumentación, señor, señor Rossell, si usted se come cinco años de Bartomeu porque considera que había una inercia provocada por sus primeros cuatro años de mandato, entonces yo también le puedo decir que sus primeros cuatro años de mandato eran una inercia del presidente anterior, que era el señor Joan Laporta, por lo tanto, si Joan Laporta hace el mismo ejercicio que usted, te dirá que del 2005 al 2015 son los mejores años de la historia del Barça, son los mejores años de la historia del Barça, y entonces Rossell dirá, no, perdona, del 2010 a 2015 soy yo, no, no, por igual que tú te atribuyes del 2015 al 2020, que por cierto, del 2015 al 2020 estamos lejos de ser de los mejores años de la historia del Barça, ante los cinco anteriores o los del 2008, 2009 al 2014, 2015, incluido el 2015 con el triplete, claro, porque tienes dos sextetes, perdón, dos tripletes, un póker, un sextete, claro, sí, según el marco temporal que agarres, está bien, pero lo que no está diciendo el señor Rossell, que a nivel deportivo tienen una herencia, tienen una herencia que provoca esa inercia de seguir ganando y cuando ya empieza a ejecutarse su gestión, porque los Iniesta, los Xavi, toda esta gente se empieza a ir y empiezan ellos a determinar los jugadores que tienen que liderar el Barça, ahí es cuando empiezan a pifiar, ahí es cuando te dicen que Rakitic es el sustituto de Xavi, te empiezan a traer a que Dembélé y de Neymar, que el otro no sé, y empezamos a cagarla, y empezamos a cagarla, o sea, el señor se atribuye años de Bartomeu, ayer dice que no, que son dos presidencias distintas, hoy dice que del 2010 al 2020 lo mejor y esto es irrefutable, no sé por qué él tiene incidencia en los últimos de 2015 al 2010 cuando él no era presidente, no entiendo por qué, y si él se atribuye esos años, ¿por qué Laporta no se puede atribuir los primeros cuatro años de su gestión teniendo en cuenta que venían de una herencia donde el Barça venía lanzadísimo, venía lanzadísimo, en todas las secciones, en todas las secciones se había hecho un trabajo espectacular, lo que ha hecho el señor Rossell, lo que hizo el señor Rossell es recoger lo plantado por el señor Laporta, eso es lo que hizo el señor Rossell, y justo cuando se acaba su mandato, que ya empezaría a ser el suyo, es cuando Bartomeu toma las riendas después de un triplete que para mí sigue siendo herencia del señor Laporta, porque la mayoría de los jugadores son jugadores que se subieron y que se crearon en la época Laporta, y ahora, ahora, ahora estamos viendo la ejecución de Bartomeu, y ahora me dirás, hombre, claro, es que si Laporta tiene que remontar el vuelo con lo que le ha dejado Bartomeu, y eso puede llevar tres años, cuatro, claro, mucha gente dirá, oh, qué años de mierda el señor Laporta, hombre, claro, qué años de mierda, porque recogió toda la basura del presidente anterior, porque está recogiendo toda la mierda que el presidente anterior dejó en el edificio, entonces, claro, parece que los años de Laporta serán muy malos, claro, igual que los años de Rossell, 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 señores, hereda el mejor Barça de la historia, pero no solo en el fútbol, es que también en el básquet, es que heredan el mejor Barça de fútbol y de básquet de la historia, el mejor, claro, cuando tú tienes al mejor de la historia, desmantelarlo, aunque lo intentes, no es algo que haces en un año, ni en dos, ni en tres, necesitas tiempo para desmantelarlo, igual que cuando llevas al Barça a uno de sus peores momentos de su historia, a nivel deportivo y financiero como es ahora, claro, entonces estás hablando que para remontar el vuelo, amigo, no lo haces en un año, no lo haces en un año, entonces el señor Rossell nuevamente tirándose, y luego dirá, no, es que me caerás mal, no, no es que me caigas mal, es que los datos, si haces el análisis correcto, si haces el análisis correcto, teniendo en cuenta las herencias, teniendo en cuenta dónde empiezas la carrera, si yo corro con Usain Bolt los 100 metros y empiezo en el metro 90, me quedan 10, yo le gano, soy más rápido, soy mejor que Usain Bolt, no, he empezado mucho más adelante, ahora, si me pones 10 metros por detrás de Usain Bolt, amigo mío, entonces ya la distancia va a ser sideral, sideral, claro, entonces el señor Rossell quiere hacer ver que él hace el mejor Barça de la historia y no tiene incidencia en qué le dejaron, en qué herencia recibió él, que por cierto, el mismo señor que acusa a Laporta de dejar al Barça con números falsos de que en realidad había pérdidas que le acusa, ataca como nunca a otro presidente, ha atacado a otro presidente saliente y le lleva a los tribunales y tiene a toda la junta directiva de Laporta durante 4 o 5 años acojonadísimos porque pueden tener una pérdida de patrimonio brutal que evidentemente luego Laporta te dice no, no, si yo estaba tranquilo porque yo sabía que las cifras estaban bien y ese juicio señores lo gana Laporta lo gana Laporta el señor Rossell es el mismo que tiene el problema del fichaje de Neymar donde le van a investigar a él y a su junta directiva y llega a un pacto con fiscalía para que inculpen al Barça para salir él de Rosita a Sely Bartomeu el mismo que hace por primera vez en la historia que el Barça sea condenado por un tribunal de justicia este mismo tío que recibe la mejor herencia consigue sacarle la insignia de oros a Johan Cruyff a nuestro mito consigue que al Barça le metan un paquete por el fichaje de Neymar al Barça como institución o sea el Barça como institución está fichada con antecedentes penales y civiles bueno, civiles no sé si existe bueno, penales señores o sea ¿de qué está hablando este caballero? los datos están ahí ¿de qué datos me estás hablando? ah no es que claro como pillo al mejor Barça de la historia que es el Barça del sextete que en todo el mundo la gente está flipando que hay sponsors que vienen a llamar a la puerta en solitario resulta que ahora se atribuye toda esa ganancia que se recoge gracias al trabajo que se hizo desde 2006 a 2010 que fue ganar la segunda Champions un sextete un fútbol espectacular porque no es solo que se ganara es como se ganó creando escuela resulta que ahora el señorito resulta que Guardiola no se va por su culpa y él hace el mejor Barça de la historia tócate los cojones y lo peor es que él se cree nuevamente te dice los datos están ahí ya pero ¿de dónde vienen esos datos amigo? es que es que que no todos somos tan cortos hermano que no todos somos tan cortos que te vamos a desenmascarar cuando digas chorradas lo siento mucho no te las vamos a dejar pasar no vas a venir con cara de 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 granito porque vamos es cara de granito lo que tienes cara de granito yo lo que no entiendo es que los periodistas no te no te pregunten bueno oiga y aquello de Neymar que llevar al Barça explíquenos esto y esto de que usted no Guardiola se va por una discusión con los jugadores usted no era el presidente usted no pudo interceder para para solucionar el tema del vestuario no no yo yo no porque porque no porque soy el mejor presidente de la historia venga hombre venga hombre o sea por un lado una cosa y por otro y por otro otra señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spareculé esto es un puto desastre hasta la próxima